Que bueno amigos, nos tocamos en el perfil de remezcla, aquí está taggeado, vamos a ver el partido junto a los Tecnicolor Fabrics. Ha sido un placer amigos, encontraré con ustedes, a la próxima. Nos quedamos con un muy buen sabor de boca, festejo todo el día, festejo en festival de acá en Monterrey. A la profesión. ¡Mexico! ¡Mexico! ¡Eh, no tapes! El nombre del pronóstico. ¡No! 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 Tampoco que saque suerte. ¡No! 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 ¡Venga Jauquín! En el medio tiempo fui con unas cheves a la tienda y de vuelta al hotel en el elevador dije van para arriba y me dijeron siempre vamos para arriba compa. Y ya que me fijé bien al salir del elevador era Casimiro Samuyo de mi banda El Mexicano. Tuve una foto chequen. ¿Cuánto te gusta trae unos? No, no, no. ¿Eso de la cara? Esa es Chicali. ¿Qué es Chicali? ¿Hay Chicali? No hay Chicali. No hay Chicali. Está cerca el Chicali. ¡Dale! ¡Ay! ¡Dale! ¡Me la pelé! 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 ¡E полностью! ¡E Alzheimer del enhancer! ¡Me la pelé! ¡Me la pelé! ¡Me la pelé! Vela, vela. Qué pases, hermano. Mano, va. Qué pases. Qué bien, la defensa. ¿Qué es su pronóstico, joven? Yo creo que se arme un 2-0, ¿no? Ok. A favor, obviamente, de su color. ¿Tú, güero? 2-1, México. Alright. ¡Gol! ¿Qué onda, amigos? De Remesla, yo soy Caloncho. Estamos ya viendo el partido México contra Corea. Estamos a dar nuestra perspectiva desde acá. Estamos en Monterrey, en México. Y resulta que, junto a los técnicos, con los Fabrics. Señor Dios, no nos sorprende el equipo nacional. Porque este, el campeón, el campeón, el campeón. ¡Muera! Ahí está. ¿Ya ha habido el partido México contra Corea? Vamos a dar nuestra perspectiva desde acá. Estamos en Monterrey, en México. Y resulta que, junto a los Fabrics. ¡Lleva a serados! ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Cómo vámonos? ¿Cómo vámonos? ¿Cómo vámonos? ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Balión! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! Que va, Maron Que quiere ver que se pueda ¡Venga, México! ¡Venga, te lo digo! ¡Venga, México! ¡Venga, México! ¡Venga, México! ¡Venga! ¡Venga, pa, pa, pa! ¡Venga, pa, pa! Gracias.